Nunca en tu día hubo celebración Excepto alguna vez a solas tras del portón Mas hoy estaré y al fin celebraré Una fiesta especial debe haber Elsa, el frío creo que te afectó Nunca lo ha hecho, además El frío es parte también de mí ¡Wow! ¡Qué lindo! La cuerda seguir ¿Qué? ¿Seguirla? Hoy grandes planes y sorpresas te daré Nada de nada nos podrá detener He trabajado por semanas sin parar ¡Hola! Incluso a Cristofias ven mantebañar Y si alguien busca echarme atrás Lo reto a intentar En tu cumpleaños no hay más plan Que regalarte el sol, el cielo y el mar ¡Tengo hermanitos! Un día perfecto hoy mereces tú ¡Oh, Sandwich! Haré para ti un día explosivo como tú Por lo que eres para mí y por tu virtud Un día perfecto hoy mereces tú ¡Achus! 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 ¡Siempre son tres! ¡Estoy bien! ¡Achus! ¡Ay! Tendrás sorpresas justo para ti ¡Achus! Wow, todo es tan lindo pero me preocupas tú Yo pienso que es mejor llevarte a descansar No pararemos porque aún hay mucho más ¡Achus! Elsa te debes recostar Jamás hay tanto que encontrar Requieres medicina en serio ¿Estás mal? Esto te hará revivir Es mi gran invento No gracias Lo llevo Un día perfecto deberé ser Un día especial hoy debe ser Cantamos canciones de cumpleaños A tu salud A tu salud También te amo yo Un día perfecto debe ser Un día perfecto por lo que eres Un día perfecto más bien Sígueme Hasta arriba Elsa ya es demasiado Tienes que descansar Ana aún no termina la congelación Digo celebración Sueña al fin Lo que harás Sube, sube Sigue a la cuerda al final Tú eres mi amiga ideal Elsa ¿Qué? Voy bien Ven a cantar Sube hasta aquí De seguir Hasta el fin Ríe, ríe, ríe Mucho, mucho, mucho ¡Feliz Este año! Elsa, estás ardiendo Tienes fiebre Te ves terrible Muy bien Paremos Una vez Por hoy Será mejor Lo ves Te debes atender Lo sé Enferma Estoy Como lo siento Ana Yo quería que tuvieras Un cumpleaños perfecto Pero lo arruiné De nuevo Elsa, no arruinaste nada Hora de ir a la cama ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Guau! Un día perfecto Hoy mereces Tú Haremos Un día Un día Un día Lo haces Tú Es el borde De un gran Caos Y una celebración ¡Guau! Un día Perfecto Debe ser Un día Perfecto Debe ser Un día Un día Un día Un día Un día Perfecto Te mereces Tú Feliz cumpleaños Debe ser Un día Un día Debe ser Te amo Tanto Todo lo que eres Y lo que haces Tú Sí, tú Un día Perfecto Debe ser Un día Perfecto Debe ser Un día Perfecto Debe ser Debe ser Ok, debes descansar No, ven, ven Lo único que falta Es que la reina Sople el pukehorn Del cumpleaños No, 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 no Fue el mejor Obsequio de cumpleaños ¿Cuál de todos? Dejar que me quede A cuidarte Bitch